Acerca de este caso, ya escuchamos a Roberto, ya escuchamos también a la familia de Mabel Blanca González y ella es la persona que menos habló en este caso y ahora nos recibió acá para darnos su versión de cómo realmente fue que tuvo la relación con Roberto, cómo fue que ella siguió la investigación de la desaparición de su hija. Para más detalles, ya nos encontramos con Elba acá. Elba, primeramente, más sentidos pesados y para que nos comente la situación por la que está pasando. Mabel Blanca González 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 Mabel Blanca 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 becoming a liar Mabel Blanca 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 говорит Mabel Blanca 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 grief que no lo encuentre Elba nuevamente después de este conflicto que tuvieron ellos. Lo cierto y lo concreto es que acá se perdió una pequeña vida a causa de estos inconvenientes que tuvieron esta pareja y también entre Eduardo Villalba y también Mabel Blanca González. Vamos a seguir escuchando el relato de Elba Steinbecher, quien se encuentra aquí con nosotros. Entonces, ¿por despecho? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el despecho está completo, no se salvamos a Inverte porque hemos salvado unos cuantos cubiertos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, pero si. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La vida de todos ellos, tanto como la de Roberto, de Elba, así como también de la señora Mabel, en este caso. Eso es lo que nosotros entendemos en esta situación y de por medio hubo conflictos que involucró a todos. Ahora, la versión de que supuestamente Eduardo le amenazó a Roberto con que iba a quemar la casa, ¿de dónde sale esa versión? Esa versión sale porque supuestamente Roberto visitó a Mabel Blanca González. Entonces, Eduardo, como mantenía una relación extramatimonial con Mabel, él pensó que mantenía una relación Roberto y Mabel. Ahí fue entonces que él desató su furia y vino a amenazar a Roberto en su domicilio. Eso es lo que nos comenta. ¿Quién le dice a Elba que fue supuestamente la amenaza de Eduardo hacia Roberto? ¿Quién le comenta eso a Elba? ¿De dónde sale esa versión? Vamos a consultarle. ¿Quién va a ser de igual a o amenazado a Eduardo? Porque Roberto se ha pecado y pecuñe cara y mena, oño munguetas y coño 10 a la hija de la hija de su pelá, pepe, comisaría a pelaní jamón a la upe, a un beú, la pensa cuera pelaní jamón a un beú. Ope Roberto se ha ido y el culice, velá, o no, 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 no Pero ellos no se fueron después de detenidos en la comisaría. Pero ellos no se fueron después de detenidos en la comisaría. ¿Cuándo se fueron después de detenidos en la comisaría? ¿Cuándo se fueron después de detenidos en todo el contexto de lo que pasó? ¿Cuándo se fueron después de detenidos en la comisaría? ¿Cuándo se fueron después de detenidos en la comisaría? ¿Cuándo se fueron después de detenidos en la comisaría? ¿Cuándo se fueron después de detenidos en la comisaría? ¿Cuándo se fueron después de detenidos en la comisaría? ¿Cuándo se fueron después de detenidos en la comisaría? ¿Cuándo se fueron después de detenidos en la comisaría? ¿Cuándo se fueron después de detenidos en la comisaría? ¿Cuándo se fueron después de detenidos en la comisaría? ¿Cuándo se fueron después de detenidos en la comisaría? ¿Cuándo se fueron después de detenidos en la comisaría? ¿Cuándo se fueron después de detenidos en la comisaría? ¿Cuándo se fueron después de detenidos en la comisaría? eduardo se llevó a las dos para cometer este hecho se encontraba blanca sola en su casa con mía que sabe ella de pico y cuando existe por su lado de momento de desaparición blanca pico y hay millones de millones de años que ven en la escuela de la ecuada y se la humilló porque se dan yendo a ello y lo por todo loco y protegerá cuáles amenazas es sólo roberto judith para aportar un poco a lo que estaba consultando nosotros pudimos hablar con los familiares de mabel blanca gonzález y según lo que manifiesta es que eduardo le llamó y le citó en un lugar que es cerquita del arroyo donde fueron encontradas estas personas que ahora fallece ya se sabe que fallecieron según los familiares al menos y según lo que dice exactamente ella salió por su propia cuenta ahora porque le lleva a la nena es lo que queremos entender nosotros porque le lleva justamente a mí haciendo que ella tenía sus otros hijos y si es que se encontraban en la casa o fue una cuestión de azar nada más porque ella estaba bajo su cuidado o fue una exigencia a la persona que les llevó eso lo que tratamos de entender bueno vamos a seguir consultando entonces no por lo que vos pudiste saber nomás raúl que te dijeron de por qué le lleva a mí a consigo supuestamente la llegó porque no la quería dejar sola en el hogar ya que ella era la encargada en ese momento como un favor le estaba haciendo a roberto de cuidar a la hija suponiendo que ellos iban a ir solamente por un corto tiempo a buscar los materiales que le no le donaron para reconstruir su hogar que fue quemado judía pero eso es lo que pasa raúl que ayer nosotros cuando estábamos analizando también decíamos si existían ya unas amenazas de por ahí ya no creyó dejarle a la chiquita con alguien más está sal sabiendo que tal vez podría ser peligroso ese encuentro o lo que también una hipótesis que surge también es que de repente ya estaba ya amenazada por eso por eso y con relación y seguramente para que no le haga daño llevar a criatura la llevó como un escudo sale exactamente es la hipótesis que también acá sale en la zona de catóster pero vos no sabes si se encontraba los hijos de mabel en la casa ese día porque ella tiene cinco hijos tengo entendido en total están dos hijos nada más ya con ella viviendo ahí en ese momento se encontraba solamente un menor de 14 años y solamente vio que se fue su mamá porque bien podía haber dejado entonces bajo el cuidado de este adolescente de 14 años mientras ella se iba al encuentro si es que se dio con eduardo ahora esa parte nada más la que queremos entender porque si de por ahí es cierta la versión de que eduardo ya le venía amenazando a roberto porque éste supuestamente pilló su relación extraoficial que tenía con blanca entonces se puede decir que es prácticamente modo de venganza para poder entender esa situación lo que mencionaba es la mamá de mía es que no mantenían una relación con roberto o sea que eduardo pensó que yo no una relación ya que si creyó no es que mantenía una relación con roberto en ella eduardo creyó que mantenían una relación sino que según lo que entendí supuestamente roberto sabía la relación extraoficial existente entre eduardo y mabel exactamente a eso me refiero y supuestamente en represalia eso se vinieron dando los problemas y probablemente según lo que va a entender elba es como una venganza de que se haya tomado con la niña totalmente eso es lo que está comentando elba steinberger quien nos recibió acá también nos encontramos acá con la mamá que está sumamente dolida la mamá de elba quien lamenta mucho que roberto haya traído a la criatura y hasta su domicilio nuevamente pero esto fue porque llegaron a un acuerdo que dejó la juzgada opeja a la caerá de bellapó pbmbe el puesta a un buen endive fin de semana mi hija en su semana roberto el 8 de enero el padre de la pez de la juzgada ope la mitad en directo. ¿Qué es el momento de Roberto? ¿Qué es el momento de Roberto? No, 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 no. Bueno, Terrible la versión de Elizabeth Steinberger, quien se encuentra acá contando también su parte de lo que conlleva este caso, Judy. Exactamente, Raúl, ahora violeta televidente también. Vamos a mostrar... Nada más para comentar, porque recordemos que vino Roberto con él ese día aquí al canal para pedir la colaboración de la teleaudiencia y dentro de todo, él no mencionó que el día del incendio de su casa, él había recibido la supuesta amenaza por parte de Eduardo y que incluso ya lo conocía, si bien ya se especulaba este nombre también. O sea que hay muchas cosas que omitió también de por medio de Roberto que nos hace un poco de ruido, violeta. Hace un poco de ruido y es donde uno se pone a pensar si tal vez es por una cuestión de desesperación, porque bueno, hasta es entendible, o si justamente eran detalles que de por ahí convenían, ¿verdad? Omitir. Y no sé, es muy raro esta cuestión. A ver, vos tenés algo que mostrarnos, Raúl, ¿verdad? Según lo que manifestó Roberto, él omitió todas esas cosas para no perder el hilo la idea central que es la desaparición de Mía Soledad, él estaba más abocado en la búsqueda, según lo que manifestó también en una de las entrevistas que le logramos hacer nosotros, él hasta inclusive solicitó a toda la ciudadanía que estaban abocados a la donación de materiales para la reconstrucción de su casa, que no lo hagan más hasta que aparezca su hija. ¿Qué tenías para mostrarnos, Raúl, hace instantes? Acá tenemos el acta de acuerdo entre Elba Maricel Steinberger y también Roberto Carlos Mendoza por la tenencia de Mía Soledad. Y aparece acá que dice el señor Roberto Carlos Mendoza se compromete a entregar a la menor bajo responsabilidad, cuidado de la madre, señora Elba Maricel Steinberger Morel, los días viernes a partir de las 12 horas debiendo la señora entregarla nuevamente al padre los días lunes a las 12 horas, dice por acá. La información que tenemos acá del acta de acuerdo. Me pone muy triste pensar en la situación de esta madre porque realmente había un acuerdo de por medio, ella estaba respetando todo esto de lo que ya estaba estipulado y es en ese momento en el que ella ya pierde el contacto con la chiquita y es más, le empieza a decir el propio Roberto que ya no se acerque más a la niña, que ya no la toque más, que no la moleste cuando estaba con Blanca y esa situación de impotencia porque ella ya no la podía cuidar y termina pasando todo esto, ¿verdad? El 1 de enero tengo entendido que ella vino para buscar a su nena, ¿no? Asimismo Judith, el 1 de enero ella llegó al domicilio de Mabel Blanca González queriendo llevar a su hija porque Roberto se fue a solicitar que le entregue a la niña para que pase con él la Navidad. Después ella quiso llevarla nuevamente el 1 de enero pero ya no le dio. Después el 8 le dijo vamos a presentarnos en el juzgado para hacer el acta que recién mostramos nosotros para tener la custodia de la niña, en este caso le correspondía de lunes a viernes a Roberto y de viernes a lunes a Elba, Judith. Bueno, después ya se opuso Blanca a entregar a la niña, eso también es lo que mencionó. Son muchas cosas, Judith. Bastante llamativo. ¿Sabes qué pienso? Ayer yo escuchaba la entrevista que le hacías a Eduardo Villalba, Raúl, y por momentos hasta parecía convincente su relato y bueno, pero es también entendible cuando hay una persona si realmente efectuó lo que se les indica. Hay que entender también la característica psiquiátrica que puede llegar a tener incluso. Ahora, parecía tan convincente, Raúl, que ahora cuando desglosamos que ya había amenazas a esta familia, amenazas a esta familia, o sea, todos los caminos finalmente terminan conduciendo hacia él y si no lo es, de igual forma su actitud era totalmente reprochable y hasta criminal. O sea, tremendo es, Raúl, lo que está pasando. Totalmente. Ayer nosotros cuando hablamos con Eduardo pudimos nosotros rescatar también un punto importante porque él al principio de la entrevista mencionaba que dejó a Mabel Blanca González en el arroyo donde se encontraron. Después al finalizar la entrevista nosotros le volvimos a hacer la consulta de qué pasó después de que terminaron de hablar. Y ahí él señala que Mabel Blanca González había arribado hacia su domicilio. Y ahí ya cayó en una contradicción también. Lanzó una denuncia un poco creíble por el tema de que supuestamente Mabel Blanca González se fue a denunciarlo por supuestamente verlo con otra mujer en la comisaría séptima. Y nos comentan acá que en la comisaría séptima está la denuncia por violencia, por maltrato de parte de Eduardo Villalba. Y ahora también aparece el hermano del esposo de Mabel Blanca González quien fue víctima de un apuñalamiento por parte de Eduardo Villalba. Hay muchas cosas también que nos cuenta la hermana de Mabel Blanca González que ya hablamos también con ella y nos dice que era constantemente hostigada por esta persona que no le dejaba ni respirar. Inclusive cuando iba en la moto le decía que se baje junto a él. Hay muchas cosas que apuntan a este Eduardo Villalba quien como bien lo mencionaste Violeta se demuestra convincente en sus declaraciones pero no así. Caen algunas contradicciones y son muchas las pruebas y testimonios que están en su cuenta. Y a no olvidar los elementos técnicos que son fundamentales y que tuvo en cuenta la Fiscalía para la imputación correspondiente que habla sobre este cruce de llamadas, el extracto en sí que se da en el horario en el que se produjo la desaparición. Aparte porque en ese mismo día él la convoca cerca de este arroyo cuyos cuerpos fueron encontrados allí cerca nada más. O sea que demasiadas coincidencias hasta el momento solamente un hombre se maneja en medio de toda esta situación. Esperemos que la Fiscalía consiga más datos al respecto también. Yo tengo una última consulta Raúl para reconfirmar nomás. Viste que escuchándole a Eduardo, él le sigue culpando a José, ¿verdad? La pareja, el marido te voy a decir de Blanca Mabel. Él, para reconfirmar, José estaba en compañía de Roberto. O sea, habían ido a buscar unos elementos en ese momento, ¿verdad? O sea, para entender nomás que es prácticamente imposible esto de que finalmente Eduardo le convoque en zona del arroyo y que José es el que la termina asesinando, ¿verdad? Totalmente, Violeta, no concuerda la declaración de Eduardo Villalba ya que se fueron a buscar ese material José Ortega y Roberto Mendoza y en ese lapso de tiempo fue que Mabel Blanca González y Mía Soledad se reunieron con Eduardo Villalba durante el transcurso de 20 minutos según el cruce de llamada. Anterior a eso le había llamado 17 veces según la Fiscalía Eduardo Villalba a Mabel Blanca González y no concuerda con lo que él declara y señala al esposo. También el esposo en todo momento se mostró disponible para colaborar con la Fiscalía y que la Fiscalía tampoco no le hizo preguntas correspondientes ya que él alegó y tiene testigos también de que él estuvo acompañando en todo momento a Roberto. Y también lo que llama la atención y que deducimos nosotros a descartar la posibilidad de que sea José Ortega es el tiempo de fallecimiento que llevan los cuerpos. Y el momento en que se produjo el encuentro con Eduardo Villalba no concuerda con lo que estaba haciendo José Ortega en ese momento. Bueno y por otra parte independientemente a las versiones que puedan surgir hasta el momento todos los elementos están en contra de Eduardo Villalba motivo por el cual él permanece recluido. Así que vamos a estar muy expectantes a lo que se pueda dar en la jornada con respecto a este caso. Raúl, muchísimas gracias, excelente trabajo como siempre. Muchísimas gracias, Judith. Nosotros vamos a volver cuando la información así lo requiera, compañeras. Hasta luego.